¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como pueden apreciar, me encuentro en el Jardín Botánico de Guayaquil. Y en este lugar se encuentran un aproximado de 1.200 especies vegetales y 100 especies animales. ¿Ustedes quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Este lugar abrió sus puertas en 1989 y desde entonces ha recibido la visita de millares de personas nacionales y extranjeros. Ubicado en la ciudadela Las Orquídeas, posee 5 hectáreas de extensión y se caracteriza por exhibir colecciones científicas de plantas vivas que se cultivan para su conservación e investigación. En el caso de la exhibición, nuestro futuro festival de mango que se acerca en nuestra edición número 12, lo que buscamos es exhibir estas distintas especies que son traídas desde toda la provincia de Guayas, otras también vienen de la provincia de Los Ríos y de distintas partes del país, con ayuda y colaboración de muchos amigos biólogos que les gusta también este evento. El recorrido dura alrededor de dos horas. Sin duda los amantes a la naturaleza disfrutan de este espacio y además de plantas, alberga animales amazónicos. Tenemos peces entre los que destaca la piraña y la famosa anguila eléctrica. Entre los monos tenemos el llamado mono ardilla y el chichico de manto rojo, que es un pequeño del grupo de los monos leoncillos bastante atractivo y llamativo para el público. Con ellos conviven una pareja de guatuces, la típica de Santo Domingo y la de la Amazonía. Además, en el trayecto encontraremos un auditorio donde reposan diversas mariposas disecadas que dan un toque especial al lugar y se conocen los diferentes reconocimientos a los que el jardín botánico se ha hecho acreedor. Otro de los lugares especiales es el mirador, que permite observar la ciudad y en esta misma área apreciamos diferentes bonsais. La variedad de árboles entre madereros, frutales, así como plantas ornamentales y exóticas facilita la vida silvestre y que animales ajenos al jardín visiten este lugar, como es el caso de aves visitantes y ardillas. Al finalizar el recorrido encontramos el mariposario, donde vemos una cascada artificial y peces dragón. Un recorrido que no se pueden perder con un costo de 3 dólares para adultos y 1 dólar 50 para niños, estudiantes y tercera edad. El Jardín Botánico de Guayaquil abre sus puertas desde las 8 y media de la mañana hasta las 16 horas y los espera con los brazos abiertos para que vengan con sus amigos, familia y los más pequeños en casa con cámara de Luis Única para Desde la U Llame al Rendón. ¡Gracias!